Dos mujeres resultaron heridas luego del accidente vehicular ocurrido en la intersección de la Panamericana Sur y el Girón, Los Ángeles, en el barrio de Auray. Agentes serenos de Chilco observaron el vehículo de color negro de placa BWZ035, el cual habría sido impactado por el otro de placa B95573, donde el conductor se dio a la fuga abandonando su vehículo en la vía pública. Asimismo producto del accidente, Fiorella de 29 años y Reina de 57, quienes iban a bordo del auto negro se encontraban heridas, motivo por el cual fueron auxiliadas y trasladadas a una clínica local con el diagnóstico traumatismo de órganos intratoráxicos y contusión en la rodilla, respectivamente, quedando en observación.